Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar con el programa Reyes con mucho más variedad en este momento en Ruedas. Vamos a lo prometido es hecho. Luis Míster, Antigua, doctora en Derecho, vamos a hablar de la importancia del traspaso. ¿Qué tiene que usted hacer o que le haga a usted cuando usted vende el vehículo o cuando usted compre el vehículo? Antigua, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Vamos a orientar a los oyentes, ¿cómo podemos nosotros evitar los problemas? Hay gente que, inclusive hasta dealer, venden un vehículo pero nunca le sale el traspaso. O cuando tú le cambias, tú entregas ese vehículo, lo cambias por otro, entonces ellos te lo reciben, lo venden, pero al final te están llamando, mire, usted tiene una deuda, o mire, el vehículo está en nombre suyo todavía. Y se supone que ya nosotros hicimos un traspaso a una persona que lo adquirió para revenderlo. Bueno, básicamente hay que tomar en cuenta que cuando tú vendes un vehículo, tienes que asegurarte de que a quien tú se lo vendes, pues haga el traspaso. ¿Por qué? Para evitar consecuencias futuras. Ese vehículo tú lo vendes, pero si no hace el traspaso el que compra, está rodando con un vehículo a nombre tuyo. Si ocurriese un accidente, herido, muerto, pues van a demandarte. Cuando se produce en un accidente de tránsito, heridas, golpes, muertes, hay tres personas que se demandan. Primero, el propietario del vehículo, a nombre de quien está el vehículo. Segundo, al conductor del vehículo. Y tercero, a la compañía aseguradora de ese vehículo. Entonces, tiene que asegurarse el que vende el vehículo de que se haga ese traspaso. Porque si no, tiene un vehículo que está rodando en la calle, que está a su nombre, y quién sabe si tiene una demanda que él desconoce lo que pueda estar pasando. Cuando se da algo parecido, y a mí me pasó, ya esa compañía no está. La voy a mencionar, porque ya ni existe. Es latinoamericana de vehículos que estaban en la Churchill con Charles Sommer. Entrego un vehículo, compro un vehículo, y bueno, la compañía cerró, fracasó, pero ya después de cuatro años de entregarle ese vehículo, porque era el cambio que hicimos. Y a mí me llama, mire, usted tiene un vehículo a nombre suyo. Digo, no, pero ese vehículo yo lo vendí. ¿Qué significa esto? Que esa compañía nunca le hizo el traspaso a la persona que le vendió. Entonces ahí, si se da un caso, eso no puede uno demostrarlo. No, pero mire, ese vehículo está, se le hizo un traspaso a la compañía. Recuerda que cuando antes se llenaba la parte trasera de la matrícula, que ya no se usa, el traspaso a este vehículo, eso tiene que ser un descargo. Fíjate, hay medidas que puede tomar el que vende. ¿Cuáles medidas puede tomar? Quedarse con una copia del acto de venta y una copia de la cédula del comprador. Porque eso te garantiza que si no se ha hecho el traspaso, tú puedes consultarlo en la página de internet de impuestos internos. Con tu cédula y el número de la placa, te va a decir la página de impuestos internos si el vehículo está a nombre tuyo. O si no, si no, entonces tú te vas a decir, ah, no, este vehículo no lo han traspasado. Entonces eso te garantiza que si te quedaste con la copia de la venta y en la cédula del que le vendiste, tú puedes descargarte ese vehículo en impuesto interno. Con ese documento más una copia de tu cédula, impuesto interno cobra creo que algunos 300 pesos o 500. Entonces te descargan ese vehículo de tu propiedad y se lo adjudican en la base de datos de ello al nombre del comprador. De manera entonces que tú estás exento de lo que pudiera ocurrir con el vehículo porque ya te lo descargaste. Y en el caso que cuando se entrega un dealer. Es la misma situación que muchas veces el dealer o la persona confiando en la promesa que hace el dealer del vehículo que va a hacer el traspaso, no lo hace. Y el vehículo se lo venden a otras personas y no se encargan de hacer el traspaso. Pero uno tiene que asegurarse de que ese vehículo no esté rodando en la calle a tu nombre. Ustedes que están en sintonía pueden hacer preguntas también, Antigua, porque el tema está interesante. Y estoy seguro que muchos de ustedes que van transitando por todo el país pueden tener este problema. Pueden marcar el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. Tenemos llamadas y tenemos entonces ahí. Hola, muy buenas. Hello. Sí, usted tiene problemas con el traspaso. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, gracias. Yo solamente quiero hacer un aporte de algo, de una situación que me pasó. Sí. Yo le compré un vehículo a una persona particular y la persona... O sea, yo me decidí con el asunto del traspaso. Luego cuando fui a renovar el mar de este, tenía una inscripción administrativa porque la persona se había descargado. Lo recomendable es tan pronto uno compra un vehículo, así sea de un particular, ir inmediatamente y hacer el traspaso. Porque ustedes no se imaginan lo complicado que se me hizo la vida. Para yo entonces poder todo el proceso, paso por paso, el plan piloto, o sea, todo pedecero para yo poder entonces ponerle a nombre mío. Bueno, muchas gracias y qué bueno que ya lo resolvió. Así es. Impuestos internos, cuando tú haces ese descargo, le pone una oposición administrativa que obliga a que el comprador, cuando va a renovar la placa o el malvete, que siempre ocurre, entonces se encuentra con la oposición que no puede renovar el malvete. Y eso entonces lo obliga a que tenga que hacer el traspaso correspondiente y pagar los impuestos. Tenemos más llamadas. Hola, muy buenas. Buenas. Baja un poquito el volumen, por favor. A lo buenas. Sí, hola. Bajé mucho el radio, te oigo. Sí, sí, pero yo te escucho a ti, no te apuré, pues tú le das volumen. Ok. Yo lo que hice la sala, preguntarle al señor, si ya, yo no tengo ya, solo tengo las copias de la matrícula, porque a mí me ha pasado eso. Yo vendí un vehículo, bueno, tengo dos, que lo he vendido, y me han dicho, sí, voy a hacer traspaso. Yo, ¿qué? Todo el otro día revisando, me encontré con su vehículo ahí, a nombre mío, están en la calle. Pero yo llamé al señor, le dije, oye, yo ven, que te voy a hacer traspaso de la venta otra vez, para que tú lo pongas a nombre tuyo. Ah, sí, 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 y hasta eso de hoy, sigo lo mismo. Pero yo no tengo la foto de la copia de él. O sea, no tengo eso, nada más tengo la matrícula, la foto de la matrícula de los vehículos. Si hay alguna forma de yo poder descargarlo, o simplemente tengo que, obligado a hacerlo así, como el día. Digo, aquí tú le dices. Necesariamente tendrías que hacer un acto de venta, que la persona te lo venda, te da una copia de su cédula, y entonces ahí tú te haces el descalgo correspondiente. Pero fíjate lo que él dice, la persona no aparece. Sí, lo localizó, pero se ha quedado en promesas. Sí, sí, no, no. Tiene que tratar de que le firme un acto de venta, y quedarse con la copia para él, porque no puede hacer el descalgo si no es con un acto de venta firmado. Hay algo importante que hay que destacar, que es lo siguiente, y es que la persona tiene un plazo de tres meses para hacer su traspaso. Sabes que teníamos la cultura de que tú comprabas algo, un vehículo, un inmueble, y guardabas los documentos debajo de un colchón. Pasaban los años, impuesto interno, paro eso. Te da un plazo de tres meses para tú hacer el traspaso, sea vehículos o inmuebles. E inmediatamente tú no lo haces, te va corriendo unos cargos por mora, que son penalidades. Tenemos entonces más llamadas. Hola, muy buenas. Hola, Reyes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bueno. Reyes, molesto que le hablo de el doctor Carrito. Sí, dígame. Reyes, yo ahora le voy a hacer una pregunta a él, porque yo soy mensajero de un muchacho de abogados, para motivar a alguien que escuche esto. Cuando la persona muere, cuando un dueño de un vehículo revende un vehículo a esa persona y muere, y tiene la acta de defunción, ¿sabes qué el doctor me puede explicar sobre eso? Muy buena pregunta. Todo lo que se refiere a muerte de una persona que ya dejó de existir, eso se resuelve con una determinación de herederos. Los familiares del difunto tienen que hacer una determinación de herederos, pagar los impuestos correspondientes, por toda la masa sucesoral, activo y pasivo que tenía esa persona. Entonces, ese vehículo, producto del auto de venda, entonces se lo traspasan a quien compró. Pero todo ya viene con determinación de herederos. Más llamadas, más preguntas. Estamos en ruedas y estamos hablando sobre el traspaso del vehículo. Hola, buenas, Reyes. Sí, buenas. Reyes, mira, yo tengo un problema. Yo compré un vehículo a un señor, pero la matrícula estaba en nombre de la mujer del marido de ella, que es el papá del señor, y ella estaba hablando que yo le mandé el acto de venta para ver si lo hacía o no, y ella dice que no quiere firmar ni nada. ¿Qué caso se podría hacer ahí? Ay, ay, ay. No quiere firmar la persona. Sí, está en nombre de ella, tiene que firmar, porque, o sea, cuando se compra una cosa, no puede pagar el dinero sin que antes te firmen la venta, pero el que está como propietario de la matrícula. Sí, pero es que esto es un caso que se complica, porque fue que le vendieron, entonces parece que fue el esposo, un segundo vendió, y el tercero compró, pero la propietaria dice no, yo no firmo eso. Tenía que, antes de pagar, juntarse con ella y decir, bueno, no, porque yo no puedo pagar este vehículo si no me firma la venta al nombre de quien está. Acaba de decir algo bien interesante. Mientras usted no tenga ese acto de venta, no pague un chile. Por supuesto. No solo eso, sino que tú tienes que comprobar que está a nombre de esa persona. Entonces también le damos más llamadas. Hola, muy buenas. Sí, muy buenas tardes, Reyes. Sí, claro. Su pregunta. Sí, preguntarle si en el caso, por ejemplo, de una persona que ha comprado un vehículo, pero en ese vehículo hay tres actos de venta, o sea, que han vendido el vehículo tres veces, pero no han hecho el traspaso. Entonces yo, como último comprador, ¿qué puedo hacer si yo quisiera hacer ese traspaso y que tal vez, tal vez, qué yo pagaría o cómo yo investigaría eso? Cómo no. Bien, puedes hacer dos cosas. O puedes localizar a la persona que está a nombre de la matrícula, hablar con esa persona y decirle, mira, yo compré este vehículo, tengo los dos actos de venta posteriores, y ver si la persona está en disposición de firmarle un acto de venta directo. Si está informado, se lo puede firmar, y si no, en caso contrario, entonces tendría que hacer, depositar los tres actos de venta de ese vehículo y impuesto interno cobraría un doble traspaso. Hay una cadena. ¿Una cadena? Hay que buscar una cadena y un eslabón. Bueno, yo busco este, busco aquel, el que me vendió a mí, el que le vendió a la otra, el que el otro le compró. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Tenemos más llamadas. Hola, muy buenas. Buenas. Sí, su pregunta. Quiero hacerle una pregunta al señor que está allá. Sí. Yo compré un vehículo hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, lo pagué al cash, pero la matrícula la iban a poner a mi nombre unos días después. Me dieron la copia de la matrícula original. Entonces, pero todavía yo no tengo la matrícula original porque yo no la he ido a buscar. ¿Qué problema podría causar eso en el futuro? Yo le voy a hacer una pregunta antes del abogado. ¿Y por qué tú no has ido a buscar esa matrícula? Porque yo, ese vehículo yo lo compré en Bonao. No, no. Entonces, usted tiene que tener su matrícula. Tiene la capital y cosas de descuido. Sí, pero midratando usted no tiene nada, ¿eh? Ok. Explícale tú mejor, Matrícula. Bueno, creo que no hay problema. Simplemente es la disposición de él trasladarse y buscar su matrícula. Porque puede ya que esté a nombre de él, simple y llanamente. Sí, pero óyeme. Sacarse un poquito de tiempo y buscarla. Tenemos más llamadas antes de la pausa. Hola, buenas. Estamos en ruedas y hablando de los traspasos de vehículos. Hola, buenas, Reyes. Señor. Yo en diciembre compré un vehículo, ¿verdad? Pero que el momento yo le compré vehículo, que él no me hizo un acto de venta. Entonces, yo nada más tengo la matrícula original. Yo no tenía problema un día que yo no quiera vender el vehículo o cosas. Cómo no. Tiene que necesariamente hacer el acto de venta. Porque eso es lo que garantiza que tú puedas hacer el traspaso. Pero, vamos a poner un ejemplo, si esa persona que te vendió tuviera deudas por ahí, fácilmente ese vehículo lo pueden embalgar. Porque está a nombre de él y tú te vas a quedar con la matrícula en las manos solamente. Sin el dinero, sin el carro, solamente con la matrícula, la copia de la matrícula. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Con el programa seguimos con las ruedas, seguimos hablando del traspaso. Seguimos aquí con Antigua, director, doctora en Derecho para hablar de toda esta importancia de estos traspasos. Y cuántos líos, ¿eh? Hay ahí, por ahí, una financiera que esto la manda madre. Tengo ahí un caso de que la esposa andaba en un vehículo del esposo, pero entonces ella era la que tenía la deuda y la desmontaron del vehículo del esposo. ¿Eso es permitido? Muchas veces, sí, sobre todo si es la esposa de alguien que debe. Sabes que hay una comunidad de bienes y ellos bien podrían haber embargado, como es la esposa con su acta de matrimonio, embargar el 50% de la deuda que pertenecía al esposo. Así es. 809-683-8790, 809-683-8791, 809-207-777 del interior y celulares. Por ese caso ahí de que la desmontaron ahí, hay una amiga mía que me escribió de que no me caso, porque si yo me caso con un líos. Bueno, esto es una lotería. Vamos a ver qué sucede. ¿Se llevan los vehículos todavía al plan piloto? Sí, es correcto. Para la certificación y sobre todo el que va a comprar un vehículo, es aconsejable que lo lleve y verifique en el plan piloto que ese vehículo no tiene querellas por robos, oposiciones o cualquier otro impedimento. Tenemos llamadas. Se nos cayó. Muchas veces hay vehículos que han conseguido, duplicados por pérdida de la matrícula, lo han financiado en financieras y estafan a la gente. O también vendérselo a las personas. Sin embargo, el vehículo ha sido robado. Y esos casos que se dan de que venden un solo vehículo como a cuatro o cinco personas. Por esos casos de duplicidad, son bandas de delincuentes que le sacan un duplicado por pérdida a la matrícula y hacen una matrícula o te falsifican una matrícula que tú la ves y tú no distingues que es falsa y te venden un vehículo. Si no tienes la previsión de verificar en el plan piloto, ahí viene un problema. Más llamadas. Hola, muy buenas. Sí, buenas, Reyes. Sí, tengo una pregunta acerca del descargo. ¿Cómo uno hace el descargo a los vehículos? Lo siento, me interesa. Porque a veces uno le vende un vehículo a una persona y esa persona no lo pone a nombre del otro, ¿verdad? Y ese lo vende a un tercero y lo que hace es que se ponen a atracar en los vehículos, a hacer fechorías y sucede que yo soy el dueño. Al nombre mío está la matrícula, no sé si me voy a entender. Sí, sí, perfectamente. Bien, gracias. Él desintonizó ahora lo que estábamos hablando al inicio, el descargo. Así es, ya decíamos precedentemente que el descargo se hace con una copia del acto de venta, copia de la cédula del que se vendió y copia de la cédula del que compró. Más la suma de 300 pesos que cobra impuestos internos y te descargan el vehículo a ti y se lo adjudican en el sistema al que compró. Además, le ponen una oposición administrativa para que cuando la persona vaya a renovar placa o malvete, tenga necesariamente que hacer su traspaso. Hace unos días, un bárbaro que estaba robando espejos en un Toyota, tenía, bueno, cuando se descubre y la policía lo atrapa por bandolio, al final se descubre que esa placa pertenecía a un carro Ford, él andaba en un Toyota, pero ese carro se lo vendieron, era de un policía, lo vendieron a una segunda persona, a la segunda persona a un tercero y al final le guasaron el carro y esa placa le llegó a ese delincuente. Ya tú sabes, son tácticas que usan los delincuentes porque no van a andar por las reglas. O sea, el delincuente, si está haciendo eso, no va a andar con un vehículo a su nombre, ni con una placa a su nombre, sino lo más probable es que andaba precisamente con un vehículo robado y con una placa de un vehículo que no le pertenecía a ese vehículo. Bueno, aquí sabemos, y es un grito al cielo, los retrovisores, hemos visto que ahora la costumbre, hasta con candena y candado se le están poniendo porque es que no hay forma de que descansen los retrovisores, se los llevan. Pero tú sabes por qué no hay forma, porque yo lo he denunciado muchas veces, porque la policía es la culpable. Cuando yo tenía un vehículo, una Murano, me robaron los espejos y el cover de atrás, como 20 veces. Y tú ibas por Villajuana, ibas por la 17, ibas por la 20, y ahí cuando tú entrabas con el vehículo te caían cuatro motoristas atrás o todos los que estaban vendiendo ahí te dicen, yo tengo lo que le hace falta a tu vehículo. Entonces, la policía es la culpable. Saben dónde están, y aquí se sabe dónde están, y dónde van a parar todos los retrovisores y todos esos accesorios que le quitan a los vehículos. Bueno, tú trabajas ahí en la empresa donde yo estaba, y yo llamo, amigo tuyo, amigo mío, digo, chamo, mira, vamos para que tú negocies, porque yo no puedo negociar con un ladrón, y ya me estoy incomodando. Lo correcto es que no le compremos a esa gente nadie que le compre a esos ladrones y delincuentes porque estamos incentivando su costumbre. Sí, pero hay una cosa, si el espejo que te roban a ti vale 20 mil pesos y ellos te lo están vendiendo en mil, decir, bueno, porque el seguro no paga espejos retrovisores. Yo prefiero mandar a hacer el retrovisor en los sitios donde lo hacen. Te hacen un retrovisor, no en los mil pesos, sino en 500. Te trabajas en espejo y que mejor que comprárselo a ellos en mil pesos, para no incentivar. Bueno, los que vamos entonces a esperar que la policía de verdad actúe sobre esto, que haga su trabajo. Tenemos la última llamada. Hola, muy buenas. Buenas, doctor. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta ahora muy, casi parecida a la de la matrícula. Por ejemplo, yo tengo una motocicleta y yo necesito comprar una máquina para mi motor. ¿Cómo yo hago esa gestión con la matrícula? Ok, hay un trámite en impuesto interno que tú vas con la factura de esa máquina y vas con tu matrícula y le solicita un cambio de chasis a esa motocicleta y ellos te hacen perfectamente ese trabajo. Antiguo, ¿dónde nuestros oyentes se pueden comunicar contigo para que te hagan preguntas sobre los traspasos y otros temas? Porque como abogado, tú eres un experto en muchos temas. Pero este que estamos tratando en el día de hoy, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, estamos en la línea móvil, que es que uno más para con ellos, en el 809-224-3834. Repetimos, 809-224-3834. Muchas gracias, señor, de gran ayuda para usted y para mí y para todos. Gracias a ti por la invitación. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.